Estalla un nuevo escándalo. Todo lo que muchos decimos aparece nuevamente ante nuestros ojos. Uno de los mosqueteros favoritos de la verdad, James O'Keefe, nos llega con una nueva entrega porque no hay tarde que no nos enoje enterarnos o no de este tipo de cosas y James O'Keefe siempre atiende a este auditorio y a este programa como parte de sus entregas y nos notifica sobre en qué anda. Te recuerdo que James O'Keefe es el antiguo líder del proyecto Veritas. Cuando tú vas a Wikipedia y buscas proyecto Veritas te vas a encontrar con que dicen horrores de ellos. Abunda al buscar información que se hable mal del proyecto Veritas. Molesta mucho lo que hace el proyecto Veritas se dedica a buscar la verdad a cualquier precio, a hacer investigaciones con métodos no tradicionales. Son muchas las víctimas que han caído ante el proyecto Veritas diciendo lo que verdaderamente la gente quiere saber. James O'Keefe que fue el líder de Veritas, el creador, abandonó esta organización porque no hay peor astilla que la del mismo palo y dentro de su misma organización le armaron en el BOAR un complot para cuestionarle su desempeño a él que es el máximo impulsor de todo. Su solución fue Salomónica. Les dijo ustedes quieren tanto el proyecto Veritas aquí se los dejo el que sobra aquí soy yo. se fue y creó una nueva organización que se llama O'Keefe Media y todas las contribuciones van para ahí porque ellos trabajan con donaciones con ayudas y la verdad el motor impulsor del proyecto Veritas era James O'Keefe quien lo creó y era el máximo seguidor. Eliminaron el proyecto se lo llenaron de gente infiltrada cuando él creció con la estructura y se lo desarmaron. Ahora él trabaja su aire de otra manera después de aprender esta lección. Ha logrado cosas tremendas. Ahora a través de una periodista encubierta trabajando para su proyecto ha conseguido que el asesor principal de la administración Biden para las pequeñas empresas hable hasta por los codos sin saber que estaba hablando con una mujer con la que se está tomando una cerveza que es una periodista encubierta de O'Keefe Media Group. O sea el hombre habló de todo. El material es exquisito yo he dividido en tres pequeños fragmentos que ilustran buena parte de lo que está hablando. La primera bien gran pregunta es en verdad ¿quién es el que manda en la Casa Blanca? Esa es una pregunta que se ha hecho todo el mundo la gente especula comenta y es exactamente este funcionario de la administración Biden cuyo nombre es Tyler Robinson quien está diciendo todo lo que hace falta para entender este procedimiento. Habló con Jeff Sings o habló de Jeff Sings que es el jefe de despacho de Biden quien dicen ellos que es la persona que en verdad manda y decide. Quien da este testimonio es el asesor especial de la administración de pequeñas empresas de los Estados Unidos Tyler Robinson lo vamos a ver en video este hombre cuya foto ya tengo en pantalla es el jefe del gabinete de Biden este hombre forma parte de un piquete que trabaja con Biden hace más de 30 años Biden con su déficit cognitivo con su nivel de locura con los problemas familiares y con ese proceso de ansiedad que lo tiene tomando helado el día entero no sabe nada lo que está pasando ni le importa un carajo y a todas luces este hombre es quien manda en su oficina es como en la oficina de un gran gerente un gran jefe de despacho que toma las decisiones y mueve los hilos quien lo contó lo contó el asesor especial de la administración de pequeñas empresas de los Estados Unidos quien describe el verdadero círculo de Biden a quien se lo dice se lo dice a una periodista encubierta de O'Keefe Media Group que lo ha invitado a tomarse unas cervezas y hacerse la graciosa sin el hombre saber que está siendo grabado siempre hemos dicho que O'Keefe usa métodos no tradicionales para conseguir la verdad o su visión sobre las cosas o información para que tú la proceses y saques tus propias conclusiones aquí te tengo el primer momento en el que el asesor especial de la administración Biden para las pequeñas empresas dice quien es el que en verdad manda en la casa blanca así lo grabaron evidencia la gente lo llama la segunda persona más importante de Washington es quien decide cada vez que van a moverse a un estado tienen la prudencia de solo contactar con congresistas senadores o contactos que tengan que ver con el partido demócrata la administración de pequeñas empresas que es lo que este hombre es asesor principal no es una entidad partidista es la administración de las pequeñas empresas para todo el país no debería tener un tinte político sin embargo dice este hombre que se llama Tyler Robinson lo han visto ustedes en pantalla que es un asesor especial de la administración de pequeñas empresas de los Estados Unidos ahí tienen la sigla en el costado dice este hombre que ellos solo se reúnen con los demócratas cuando hacen este tipo de trabajo nunca le dan oportunidad para conciliar un tema de una ley de una aspiración de una propuesta a algún representante electo que tenga que ver con el partido que no está en la Casa Blanca o sea hasta la administración nacional de pequeñas empresas está politizada quien lo dijo su asesor especial para la administración Biden lo ha dicho ahí tomándose una cerveza creyendo que está hablando en una tumbona de playa con alguien que no le está grabando y que lo que le está esonsacando para que diga todos estos asuntos este hombre ha dicho también que Jeff Sins es el jefe de despacho de Biden y es el segundo hombre más influyente y decisivo de Washington este hombre continúa hablando menciona otros nombres de personas muy importantes y atención en la mención que aparece ahora este hombre incluye a una persona de la que apenas se habla y que según él es muy decisiva en las sombras y esta persona es la hermana del presidente Biden sigue hablando el asesor especial de la administración de las pequeñas empresas Tyler Robinson ante esta cámara oculta esta entrevista que le están haciendo esta conversación en la que él está diciendo de todo para con una periodista encubierta evidencia el asesor Todo esto es la lista de gente con la que él ha venido trabajando todo el tiempo. Esto dice algo bueno de Biden, siendo justos. Dice algo bueno, dice que Biden le ha sido fiel al equipo que lo ha acompañado durante todo este periodo de tiempo. O sea, le es fiel a todo, le ha sido fiel a su equipo y estas son las mismas gente que están. Su hermana dirige una fundación que se llama Fundación de la Biblia. Ellos inventan cualquier cosa porque debajo de las fundaciones hay un conjunto de acciones que se pueden hacer y todo el mundo lo sabe. El resto del equipo, todos estos nombres que son icónicos, llevan el mismo tiempo que lleva él saltando de un cargo para otro. Fueron como cuatro décadas entre Senado, acciones, moviéndose y ahora presidente de los Estados Unidos. Si esa gente no te falló o no te traicionó durante todo ese periodo, son los ideales para este trabajo. Y a ellos, sumo a la hermana, sabemos que hay un nivel de relación, este hombre no menciona al hermano. El hermano trabaja como por fuera, al parecer en otro tipo de negocio, porque el hermano ha estado involucrado con el hijo del presidente y han estado moviendo dinero, cuyas cantidades han sido seguidas las transacciones vinidas del extranjero por el Comité Judicial del Congreso de los Estados Unidos. James Comer y todo su equipo han seguido esta traza del dinero que forma parte de las acusaciones y de un proyecto de impeachment contra el presidente Biden. Hay un proyecto de impeachment o de juicio político que está caminando, pero que no ha ido a ningún lugar. Ellos hicieron un alarde reciente con el tema de Mallorcas. Vamos a probar el impeachment de Mallorcas. Al pasarlo al Senado, el Senado, que tiene mayoría demócrata, lo desestimó y bueno, Mallorcas no pasó nada con él. Hasta ahí llegó todo ese proceso. Hay una parte final. El hombre habla hasta por los codos, que son las delicias de este tema en el que el señor habla de lo que todo el mundo sabe. Habla de la influencia de Barack Obama dentro de esta administración. La gente dice, voz populi, Biden es un títere de Obama, pero es un comentario voz populi por la agenda, por lo que ha ido haciendo y por la interpretación que se hace de todos estos asuntos. Cada vez que Biden la embarra más, Obama aparece con el oxyclean para blanquearlo. Eso ha pasado muchas veces. Se presenta en grandes eventos, recaudaciones. Obama sabe que Biden es un segundón eterno, es un incapaz, lo está haciendo mal. De momento ha criticado al equipo de Biden y ha dicho que no es Biden, que el equipo, que hay que apoyarlo. Todo eso ha ocurrido, él lo sabe concretamente, pero es lo que tiene, es con lo que cuenta, es a lo que le ha dado apoyo. No puede hacer otra cosa. Fue su vicepresidente, fue su segundón durante mucho tiempo. Es contra Trump. Hay que hacer un suicida ahora para postularse contra Trump. Es muy difícil la circunstancia. Es mejor tener a este ovejo que van a sacrificar en algún momento o se va a sacrificar el mismo o va a morir en el intento. Sabe Dios que tirar una nueva presa que no aguante el impacto de un lobo tan fiero como es el candidato Trump. Mucho se dice también de la influencia de Hillary, de los Clinton, como parte de la administración, pero de nada de esto hay una concreción, sino más bien un acto altamente especulativo. La señorita Psaki, que fue portavoz de Biden, tuvo una metedura de pata antes de marcharse del puesto y entender que es muy difícil ser la portavoz de un mudo y dejarle el puesto a Karine Jean-Pierre, que se mantiene ahí leyendo tarjetas como locutora de cabina. La señorita Psaki, la pelirroja Psaki, tuvo una metida de pata sin querer queriendo en un momento en el que se excedió y confirmó que Obama y Biden hablaban con mucha frecuencia. Ya hay un momento en el que ella dijo, no son colegas, son mucho más que eso, y embarró Obama constantemente, dejando entrever que Obama estaba al habla para las decisiones fundamentales. Eso se movió como pólvora en las noticias y sedimentó mucho más la teoría que tenía la gente de que esto estaba ocurriendo. Ahora, Tyler Robinson, que es el funcionario asesor especial para las pequeñas empresas del presidente Biden, hablando ante una periodista encubierta, lo confirma, involucra a Obama y mete en el potaje también a Hillary Clinton. No sabemos cómo lo hace, pero está claro con quién es. Este material es una joya de O'Keefe Media Group. No está hablando cualquier persona, están viendo la cara, está dando la cara. Este hombre es Tyler Robinson, un asesor especial de la administración de pequeñas empresas de los Estados Unidos. El pobre tendrá los minutos contados en el puesto. Oye, se vendió por nada, lo que está tomando es una cervecita, ¿no? Si el hombre tenía tanta sed, las pequeñas empresas están sedientas, ¿no? En la Casa Blanca. ¿Qué sed tan grande? Ha hablado hasta por los codos, ha dicho nombres, ha revelado hasta lo que no le han preguntado. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? ¿305-728-2021? ¿305-728-2021? O'Keefe Media Group los ha puesto a gozar a todos. Ahora hay un informe, hay un informe nuevo que está revelando que la hija del juez Merchan, que es la persona que está juzgando a Trump ahora mismo en New York, ha recaudado con esa cara de niña más de 100 millones de dólares contra Trump amparada en el atractivo que tiene el tema de esta condena penal que se está estableciendo en este momento. Hay un ex abogado del Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, cuyo nombre es Mike Davis, que está apuntando a esta información a través de una organización que publica cosas de esta magnitud que ustedes la pueden consultar en internet, que tiene su página, cuyo nombre es Artículo 3. Ahí la tienen. En esta página hay mucha información sobre estos temas. está integrada por personas muy serias que trabajan esta información y están confirmando que la hija del juez Merchan, la hija por la que se desgarraron las vestiduras, todas las cadenas de televisión de la izquierda, diciendo que era un acto cruel de Trump mencionar a la hija del juez, es que la hija del juez no es cualquier hija del juez, la hija del juez tiene una campaña política abierta contra los conservadores, la hija del juez no lo disimula, la hija del juez tiene entre sus clientes principales para los temas de asesoría a la campaña política de el presidente Biden. La hija del juez tiene como parte de su asesoría un trabajo fantástico que ha venido sosteniendo con Adam Schiff, que es uno de los nombres más chocantes dentro de la relatoría demócrata por haber presidido buena parte de los juicios y el tema del Capitolio con motivo del 6 de julio. Por eso es que ha sido mencionada esta muchacha, tan endeble, tan pequeña, no la menciones, es la hija del juez Merchan, el juez Merchan que es un contribuyente abierto para las campañas de Biden y ahora es el juez contra Trump. Ah, no, había que salir a llorar porque le habían quitado a esta muchacha la tetera y era un acto de injusticia mencionarla en este entramado. Resulta que Mike Davis ha publicado en artículo 3 vasta información sobre lo que está pasando. Hemos preparado unas gráficas para describir cómo lo cuenta él en resumen sobre lo que está pasando. Mike Davis ha dicho, recuerden lo que hizo este juez demócrata de Manhattan, Juan Merchan. Este hombre donó al presidente Biden en 2020, que donó a otra causa anti-Trump, también se sabe. Su hija, Lorene Merchan, es una destacada consultora demócrata y recaudadora de fondos de campaña que trabaja para Biden, para Kamala Harris, para Adam Schiff y muchos otros demócratas. Lo asegura Mike Davis, ex abogado del Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos. También dijo, esta Lorene Merchan, la hija del juez, ha recaudado casi 100 millones de dólares para este juicio penal. Ella se está beneficiando de esto. La cadena CNN no quiere que sus espectadores escuchen esto. Añadió, señalando que repentinamente él fue reemplazado de la cadena CNN por el representante Adam Kissinger. O sea, cuando él fue a hablar estos asuntos, la cadena no lo llamó más. Mike Davis también dice, se supone que las órdenes de silencio protegen a los acusados penales para que obtengan un juicio justo. No que los amordazan para que no puedan ejercer sus derechos constitucionales bajo la primera, la sexta y la catorce enmienda de hablar sobre un juez, sobre el fiscal, sobre los testigos, sobre su personal, sobre sus prejuicios, sobre el proceso especialmente. Cuando ese fiscal y ese juez son tan claramente partidistas y han politizado y armado el sistema de justicia contra un acusado penal que resulta ser el principal candidato presidencial. No escucharán nada de esto, él recalca el hecho de la cadena CNN, a él lo han votado de CNN, no lo llaman más para que opine, porque ellos son el problema, ellos son parte de la guerra legal y la interferencia electoral de los demócratas contra el presidente Trump. Ha dicho Mike Davis, estos jueces demócratas, estos fiscales demócratas, estos testigos demócratas, estos infiernos demócratas como New York, DC y Atlanta, estos portavoces del régimen demócrata como en CNN, temen que los votantes estadounidenses hagan lo suyo el 5 de noviembre de 2024. Saben que los votantes estadounidenses, dice Mike Davis, ex abogado del Comité Judicial del Senado, van a devolver al presidente Trump a la Casa Blanca, incluso se está viendo al presidente Trump yendo a Harlem, a una bodega, recibiendo una bienvenida como de un héroe. Si eso no provoca escalofríos en todos los demócratas de este país, no están prestando atención acerca de lo que en verdad está ocurriendo. Tremendo, grandioso, serio, bien dicho, visiten Artículo 3 en Internet, hay mucha información, un equipo de personas muy serias, opinando, compilando y haciéndolo muy bien. Ahora, vamos a ver cómo la cadena CNN a la que tanto ha criticado Mike Davis, que le ha censurado, lo han sacado del aire para que no maneje estas opiniones, han tenido que hacer como una comparativa sobre lo que estaba pasando y lo que está pasando con respecto a la decisión del pueblo estadounidense en este momento en el que las encuestas van por un lado y estas cadenas de televisión van por otro. Evidencia. ¿Qué ves detrás de los números que podrían indicar por qué esto es ocurriendo? Sí, sabes, creo que hay mucha conversación en esta campaña sobre el menos de dos evos. No estoy muy seguro si esa es una descripción de apta. Esto es observado favorably across Georgia, Michigan, Pennsylvania, y Wisconsin. En el 2020 exit polls, lo que vemos 50% de votos view Joe Biden favorably en esos estates compared a just 45% de Donald Trump. Look at the Joe Biden trendline where he es now. Joe Biden es far less like que fue 4 años ago. Just 43% de votos view Joe Biden favorably en esos estates. Donald Trump, despite everything que ha pasado, es actually slightly more like. 47% favorable rating. So this isn't just the lesser of two evils that's going on. The fact is that Donald Trump is in fact better like than he was four years ago, and is better like than Joe Biden is right now in these battleground states. It's pretty gosh darn clear. The problem here is that President Trump is better than Biden. The problem here is that President Trump is much better than four years. And this is truly the and heat I want to hear you. I